Rock FM presenta Led Zeppelin por 50 razones. Número 12 Durante sus años anteriores a los Yard Bertsch y Led Zeppelin, Jimmy Page fue un músico de sesión y tuvo la oportunidad de aprender producción e ingeniería de sonido. Gracias a ello, Page fue uno de los mejores productores de discos de los años 60 y 70, un innovador y perfeccionista cuya visión hizo de los discos de Led Zeppelin toda una experiencia de escucha en lugar de simples grabaciones. Comparando la discografía de Led Zeppelin desde 1969 hasta 1975 con otras bandas de la misma época, podemos afirmar que el trabajo de Page como productor puso los discos de estudio de la banda en un plano sonoro superior hasta la llegada del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El recelo de Jimmy Page en cuanto al sonido de Led Zeppelin hizo que en cada uno de los discos el ingeniero de sonido fuera diferente, para así evitar que pudiera dar con la fórmula de la banda. Celebrando 50 años de Led Zeppelin con Rock FM, 50 años de leyenda en su 50 aniversario.